Cinco... Cuatro... ¿Cómo está todo Chile? ¿Cómo está toda América? Gaviota de plata, Aura Pausini. ¡Ya! Antorcha de plata para Ricky Martin. La Gaviota de Oro para Rod Stewart. ¡Vamos, niña! ¡Vamos! Aquí está Mauricio! ¡Steam! Voy a retailer y la sesión. Ahora, ¿estás segura de tu respuesta? No. ¿Se le olvidó la letrita? Un poquitito. No te olvides de la canción. Y todo comienza ahora con ustedes, Rafael Araneda. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a No te olvides de la canción. El programa donde uno de nuestros concursantes tú esta noche puedes ganar hasta 20 millones de pesos. A lo largo de esta temporada compitieron 20 de las mentes más brillantes por el título de Super Cerebro. ¡Correcto! ¡Felicitaciones! ¡Eres un Super Cerebro! Y atención. El ganador del título de Super Cerebro es... ¡Y es Juan Pablo! ¡Super Cerebro! Karen Dogenweiler y Rafael Araneda. ¡Aquí está Daniela García! La verdad yo, como usted mismo dijo, yo nunca había querido dar testimonio ni nada. Pero más que nada porque no me siento lista. Y este es un proceso que yo recién estoy partiendo y estoy aprendiendo que es para toda la vida. Un aplauso gigante para Daniela García. ¡Gracias Daniela! Una mujer chilena. ¡Vamos, chileno! Y vamos Daniela, vamos Ricardo, dice. ¡Vamos, chileno! Despedimos a Daniela García. Todos la queremos ver. Todos queremos que ella esté sobre este escenario bailando. Todos, hay que reconocerlo, hemos soñado con esta mujer hermosa y maravillosa. Ella es una diosa del cine y también de la televisión. Activista de buenas causas, defensora de los animales y de muy buenas causas humanitarias en los Estados Unidos. ¡Aquí está Pamela Anderson! Pamela, te ves increíble. Por favor. Aplausos para Pamela. Ah, quiere bailar conmigo. Póngame la música, por favor. Ok. Music. Vamos. Cumpliendo un sueño para la academia. Y ahora sí, ahora sí, Rafa Araneda cumpliendo su sueño de bailar con Pamela Anderson. Ahora sí, señores. Señoras y señores, buenas noches. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el mundo, queda con ustedes nuestro conductor Rafael Araneda. ¡Buenas noches, Chiapas! 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 Gran noche, gran ambiente desde Tuxtla Gutiérrez. Esta es la gran final de la academia en su última generación. Está con nosotros, Ana Gabriel. Ayer me lo dijiste, me dijiste que este público cantaba maravilloso Por favor, así a capela, un poquito, Ana, así, a ver, escuchémonos A ver, a ver, a ver, a ver tú, vamos, por favor ¿Cuánto? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Pero es que en realidad no aceptan ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ahí se va, ahí se va La gaviota, de plata para Bastián Paz Pero antes de hablar con la música, este es un lugar especial Donde lo primero que yo veo Dile no al bullying Por mi parte, hasta siempre Quinta Vergara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!